En memoria a la teatrista y declamadora hondureña Lucy Ondina Matamoros, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació 6 de agosto de 1925 y falleció el 17 de diciembre del 2022, elevamos una plegaria al Altísimo por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.